Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual comento algunos de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de Maliopony La Magia y la Amistad y bueno, en esta ocasión se trata de la figura de Applejack de Maliopony La Magia y la Amistad versión Amigas Pony bueno, aquí pueden ver a esta hermosa figura de Applejack en su versión Amigas Pony y bueno, como todos sabemos Applejack es la chica vaquera, la chica campirana de las Main Six y bueno, como sabemos, ella vive en un pueblo cercano a Ponyville llamado Apple... Apple... Sweep Apple Laker, así se llama ese pueblo y bueno, como todos sabemos la familia de Applejack está compuesta por su hermana menor Apple Bloom, su hermano mayor Big Machintosh y la abuela Smith y bueno, y sus padres supuestamente están muertos, no sé y bueno, también ella es fanática de la... a ella le gusta cocinar, le gusta mucho cocinar postres de manzana y bueno, ahí pueden ver claramente que su Cutie Mark es un trío de manzanas rojas con tallos verdes y bueno también recordemos que ella en la serie usa sombrero lamentablemente, bueno, las figuras nunca han venido con sombrero pero sí usa sombrero en la serie, por eso es una vaquera y bueno, aquí pueden ver que su cuerpo es totalmente de un color naranja claro podemos ver que tiene grabadas sus orejas tanto su pelo como su cola son rubias bueno, podemos ver que sus ojos son de color verde y podemos ver que también tiene grabadas... tiene dibujadas sus pestañas y tiene dibujadas también sus pecas ahí en ambas mejillas y bueno ahí tiene otro conector para una base muy, muy bonita esta figura y bueno además podemos ver que la cabeza tiene articulación completa como todas las figuras de Malio Pony y donde solamente tiene articulaciones precisamente en la cabeza y bueno bueno ahora vamos a hacer un comparativo doble con otras figuras que tengo espérame un momento por ejemplo aquí está junto a Pinkie Pie y junto a Rainbow Dash ahí pueden ver la diferencia entre estas tres figuras bueno, la diferencia no es mucha porque son casi el mismo porte las tres como ustedes pueden apreciar y bueno ahora las vamos a hacer a un lado espérenme se me cayó algo de un juguete ya volví bueno esta figura yo la compré en una tienda en el centro de Santiago precisamente bueno en una multitienda la compré y bueno y además me costó 3.990 esta figura al igual que Rarity o Fluttershy y bueno y además 100% ya saben 100% recomendable esta figura para todos los bronis y los fanáticos de Maliu Pony aunque sean además de mujeres hombres y bueno quiero decirles que como ya sabemos todos Maliu Pony la magia la amistad termina este año y ha sido una muy buena serie esta esta misma y además yo creo que la vamos a recordar a partir del próximo año porque ha sido la mejor serie que ha creado Hasbro después de Transformers y bueno eso eso es mi video review acerca de esta Applejack comenten den su me gusta y no olviden suscribirse a mi canal y tampoco olviden compartir este video y con esto me despido soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao